San Juan Huitzontla es una comunidad indígena Nahua que pertenece al municipio de Chinicuila, en el estado de Michoacán. Este territorio que han habitado desde antes de la conquista es rico en hierro y siempre ha despertado la codicia de empresas mineras. Frente a esto, y luego de años de litigio, la comunidad ganó un amparo que suspende los títulos de concesión minera otorgados a dos empresas. Se reconoció que la Secretaría de Economía violentó su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada sobre el otorgamiento de dichas concesiones. Los habitantes de Huitzontla han explicado que hacen esta defensa para que las futuras generaciones tengan una tierra en donde vivir y un agua que no esté contaminada por los desechos tóxicos de las minas. La comunidad se ha mantenido fuerte y digna. Es una muestra de que la unidad y la participación comunitaria son la mejor defensa frente a los grandes proyectos extractivistas. Esto ocurre cuando, gracias a un amparo presentado por la comunidad indígena tecoltemi, acompañada por Fundar y el Consejo Tiyatlali, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el 2 de febrero la ley minera, que permite que los territorios indígenas sean concesionados sin que den su consentimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar a fondo la ley minera, pues establece que el gobierno puede dar concesiones mineras para su explotación pasando por alto los derechos de cientos de comunidades, como en San Juan, Huitzontla. La Suprema Corte de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia de Justicia de la Nación de YouTubra